... Los comercios de Jacinto Vera sufrieron el cierre de la planta de Cutsa y la mudanza de todas las oficinas de presidencia del edificio Libertad. Esto restó movimiento de público, pero ahora la construcción del nuevo shopping genera grandes expectativas en todo el barrio. Tenía un movimiento bárbaro por Cutsa ahora. Cutsa se fue y quedó bajo, pero esperemos que cuando ven el shopping cambie de vuelta. Va a ser otro tipo de movimiento, ¿no? Pienso que al ser un área comercial ahora va a mejorar bastante. Va a haber más movimientos de otras zonas, se van a trasladar hasta acá. Va a estar bueno. Va a ser un buen cambio, va a haber mucha cantidad de gente que venga. Y viste que los shopping traen cambios, le da un aspecto más personal, vamos a decir, al barrio. Va a obtener más valor la vivienda que hay acá, en este barrio. Pero en general, digo, sirve porque es una cosa buena tener un terrible shopping como va a ser ese, que va a tener salas de cine y todas esas cosas. En realidad es bueno, para la zona acá es bueno. Barrio de Veras, Barrio de Veras, Jacinto Veras.